Pasó, no pudo conectar el pase, ahí está el implementado jugador, va a salir señores Por el medio avanza señores, Torino, 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 puede estar el primero ¡Golón! Bien, ahí la defensa de Atlético Torino, la Mónica, no dejó pasar ese balón Ahí pasó señores, número 14, al medio, Magrego, levante balón, muy larga Ahí está Edwin señores Ahora aquí en el número 10 Se hizo el pase, solo, 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 solo puede estar el segundo ¡Gol! ¡Gol! Para la Mónica señores